Eres aficionado de buscar contenido cómico en las redes sociales, es seguro que en más de una ocasión hayas reído con un sketch de Isaac López Pérez, un joven youtuber guatemalteco que se ha hecho popular por su creatividad para crear contenido. Resulta que esta vez se hizo viral, pero no por otro chiste, sino porque contrajo matrimonio. Así es, el joven guatemalteco que tiene miles de seguidores, que incluso son de otras nacionalidades, unió su vida a la de María Fernanda Coche Ramos, en una boda que se llevó a cabo el fin de semana en el Cantón La Cruz del municipio de Chicacao, en Xuchitepeques. Veamos. Isaac Pérez López acepta y ratifica su consentimiento expreso en unirse en matrimonio a su vida con la señorita María Fernanda Coche Ramos. La joven es originaria del municipio de Chicacao y también es creadora de contenido, mientras que López Pérez es oriundo del departamento de Retaluleu. Las reacciones sobre esta boda no se hicieron esperar y los seguidores del joven les desearon muchas felicidades. Algunos llenos de humor, claro, incluso personas de otros países como Argentina felicitaron a los novios. Además, en su cuenta de Facebook, Isaac escribió Los sueños se hacen realidad. Y claro, compartió fotografías del gran momento.